Lo siento, José ¿Quién es José? ¿Eh? ¿Quién es José? No, así va la canción No, ¿Quién es José? Así va la canción Así no va la canción, Jesús Espinoza Y así va, ¿no? ¿Quién es José? Así va la canción, wey, lo siento José No, así no va, wey Eso es mentiroso, Jesús Espinoza ¿Quién es José? Un amigo ¿No es que así va la canción? ¿Eh? Ya no sabes ni cómo mentir No, pero así va la canción y aparte es un amigo